Hola chicas, ¿cómo están? Ya se acabó junio, que rápido pasa, ¿verdad? Y, ¿cómo es? ¿Cómo respondo? Aquí están los favoritos en esta bolsa ingresa de supermercado, pero son buenas, ¿eh? Del mes y los voy a sacar sin orden específico, totalmente. Vamos a la Tori, y lo primero que sale es, ¡uh! Rebel Lash Potion. ¿Qué pasó, Salen? Disculpa, quiere dormir, ya estoy haciendo mucho reo. Esta máscara, chicas, la compré este mes, y este mes se convirtió en mi favorita. Es la mejor máscara de todas. Aparte de que tiene para crecer las pestañas. El cepillo es en forma espiral, pero no creo que se pueda notar. Pero es así. Y es, yo me la compré en el Super Black, a ver cómo es, ¿qué tono es? Se llama Blackest Black, o sea, el negro más negro de todas. Ok, este es un mes. Lo otro es, ¡wow! Mi accesorio favorito del mes fue este collar. Y lo puedo decir que lo hice yo, o sea, compré el dije y lo armé, y tiene este cordoncito. Y digamos que es estilo pinage, no sé cómo se diga, pero miren lo que tiene, o sea, así es la casita. Y se abre así. Y puedes ver los cuarticos y todo. Demasiado genial. Y bueno, chicas, combina con todo, o para mí combina con todo. Y me lo he puesto alrededor de este mes y lo puedes usar largo, como así. O pegadito, como lo suelo usar yo. ¡Sigamos! Esta crema que es para las líneas debajo del ojo, también la compré este mes. Y se ha vuelto una de mis favoritas. Y de verdad, chicas, funciona. Pero lo único que no me gusta es que trae muy poco producto. A la primera echada se le fue todo esto. Pero, o sea, es así. La consistencia es súper rara. O sea, es como de esas cremas que tienen polvo. Y ahí ya está. Pero, chicas, funciona súper bien, en serio. Sí, digamos. Polvos Balmy. Chicas, de todos los polvos que yo he tenido aquí, incluso que las venezolanas dicen que las marcas americanas son lo mejor. Este polvo, y me van a desculpar, chicas, antes que se lo muestre el estado con que está. Se le cayó, o sea, el paquete es asqueroso. Los polvos Balmy deberían mejorar el paquete. Se le cayó el espejo. Pero lo que importa es el producto, ¿verdad? Este polvo, chicas, es súper bueno. Tiene una cobertura buenísima. De hecho, ahorita no tengo ningún tipo de base, ningún tipo de corrector. Solo tengo aplicado este polvo y miren cómo se ve. Lástima que el packaging sea tan frágil y es súper feito. Pero bueno, es así, chicas. Las que viven en Colombia o Venezuela se lo pueden comprar. Porque este producto es... No es venezolano, por lo que puedo ver. Voy a beber. Sí, sí es venezolano y es importado a Colombia. O sea, Venezuela y Colombia lo pueden tener. Yo lo uso en el tono Almendra 13. Creo que lo pueden pedir por internet, chicas. Se lo puedo averiguar y les dejo la ca... Les dejo la cajita de comentarios. Nados siguientes. Wow. Este trío de Wet n Wild que es en el... Ah, este no me sé qué es. Lo tengo que leer, chicas. Lo siento. Este es el Walking on the Eggshells. Pero, chicas, me gusta. Porque ustedes saben que a mí me encantan los neutrales. Le digo el número... Este es el número acá. Porque imagínense mi pronunciación. Más que el nombre es súper raro. Es más fácil encontrarlos por los números, ¿no? Son un trío de neutrales. Esta es para... La Almendra del Ojo. Esta es para la Cuenca. Y esta es para la Ceja. Yo no los uso exactamente así como me dice esto. Aquí están. Los swatches. Yo los uso como yo quiera. Normalmente los cubro. Los suelo usar como delineador. Y los uso a diario, chicas. Este siempre está en mi gaveta de Vanity. Sé que me han pedido la colección de maquillaje. Y por ahí viene. Lo que pasa es que estoy esperando comprarme los... Las nuevas paléticas de Wet n Wild que van a salir el 1 de junio. Si mal no recuerdo. Y bueno, estoy esperando es eso. Pero después de que compré eso, les muestro mi colección de maquillaje. Sigamos. Producto es esta BB Cream de Garnier. Y muchas personas han dicho que es muy gracienta. Pero a mí me sienta muy bien. Recuerden que todos los productos de Garnier tienen un millón de tipos de pieles en que puedes comprar los productos. Tienes que asegurarte en eso. Yo uso... Aparte que tiene 20 de espectro solar. Y la he usado. O sea, es mi favorita porque la tengo que usar en este estado. Porque es súper caliente. Así que la he usado todo este tiempo. Y yo me la compré de la combinación de piel combinada a grasosa. Porque normalmente en este clima se me pone súper grasoso. Sobre todo cuando estoy afuera. Y bueno, uff. Sí, es súper líquida. Y esta es... Y va que ahí están los faches. Bueno, se lo voy a hacer aquí. A ver si ahí se ve. Y es así. La cobertura es muy buena. Ay, chicas, le estoy volviendo a toda la cámara, disculpen. Es muy buena, pero sí. Es una base muy líquida. Para mí me ha sido fácil de manejar. No le tengo ningún problema. Y se ha convertido en mi favorita. Porque me protege en este clima. Me encanta este BB Cream. Esta y la de Rimmel son las únicas BB Cream que yo tengo. Pero porque son las únicas que me atrevo a usar. Y las dos estoy súper contenta con ellas. Siguiente. Es este blush. Y todos van a decir... Porque es demasiado lindo el paquete. Y este producto es un producto coreano. Yo lo compré en la tienda Fit de Houston. Y es este tono. Y la marca se llama Clever Cat. Y todos sus productos son así como un gatito. Y lo que me gustó fue que... De hecho aquí lo dice también Beautiful. ¿Cómo? ¿Beautiful? Are you beautiful? Y el tono es súper súper rosado. Hay que tener cuidado al aplicárselo porque quedas así de rosado. O sea, tienes que difuminarlo muy bien. Aquí está su espejo. Y trae una brochita. La cual yo no uso. Pero me encanta. Y lo último. Y vamos a hacer el final. Lo último es este delineador de Milani. Y es en forma de plumo. Lo cual facilita muchísimo hacer el delineado. Y es así. Súper negro. Y es súper fácil de delinear como podrán ver. Súper fácil de hacer todas las formas que tú quieras en tu ojo. Y a mí me encanta. Y lo uso también a diario. Tiene una duración de seis meses. Lo cual me pareció muy poquito. Pero creo que es suficiente. Y es de Milani. Y se llama A-Tech Blood. Aquí lo tengo. Bueno chicas. Esos fueron todos mis favoritos del mes de junio. No tuve mucho. Porque me dediqué a usar exactamente pocas cosas. No estuve muy creativa este mes. El mes pasado estuvo más divertido. Pero bueno. Así que son estos videos. Pero de verdad chicas. Les recomiendo 100%. Los productos que acabo de mostrar. Estos sobre todo. Porque estos si los he usado a diario. Y me encantan. Un besito chicas hermosas. Nos vemos en el próximo video. Y espero que les haya gustado mis videos. Mis video blog. De las cosas que he hecho en esta vacación. Y si les gusta. Pues bueno. Ya me lo han demostrado con sus likes. He tenido bastantes likes. Gracias a todos ustedes. Para mí un like es como 3 mil para otra persona. Pero yo aprecio. Porque no es la cantidad. Sino de quienes vienen. Nos vemos en el próximo video. Y muchas gracias por darle a like a este video. Y suscribirte. No te olvides que todas mis redes sociales están abajo. Suscríbete. Porque así me puedes tener más en contacto. Yo no tengo pena de hablarte. Y tampoco me da... No sé cómo es decirle. Yo a todas las respondo. Un beso hermoso. Un beso hermosa. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!